La terraza la reventamos de diferentes ángulos Salió me parece Ahí la batí, ahí la batí Me estoy yendo al techo Si lo tenés a punto, tirale boludo En total estamos dentro de la zona Hubo un enemigo encima Solo he bajado uno Le volví a bajar a otro No Le rompí el escudo a otro Están saliendo Para mi están siendo tipo... Eh... Ahí la batí a uno Ahí la batí a uno Son dos francotiradores Apuntándome a mi nada más boludo No puedo salir otra vez chicos Ahí la batí a uno Hay un drone boludo Que me está marcando a dos por tres Y no puedo hacer nada boludo Arriba de verde, arriba de verde Dale, enserio En terraza, Nico Sí Ahí empieza a bajar por tu lado No puede ser, boludo No estoy en total terraza, Nico, eh ¿Estás abajo, Nico? ¿Dónde estás? No 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 Ahora sí No, estoy bien, no llegué, boludo No tengo ni bala, boludo Para que voy a buscar... Agarra, agarra, amigo Abajo, ahí voy a cojar Ahí debe haber placas o algo abajo Sí No, bala de mini No No Nico, ¿querés compramos cajas de municiones? Ah, dame alguna cajita No tengo nada Cero tengo No tengo No tengo, no tengo, no saqué, no saqué No, no saqué porque no tengo forma de jugar, boludo Es francotirador de mierda No tiene nada No tiene nada No hay nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada ¿Qué motor? A ver Tira lo único, tira lo. Está en un hospital me parece. El azul. Acá hay unos chavos matados. Hay chalico. Ya tengo yo. No, no viene, no viene la caja, no viene la caja. No, me cae la 2, me pichinco. No podemos quedarnos aquí. Hay que entrar. Más carado. ¿Alguien necesita esto? Sí, sí, ahí, ahí. Me llené. No puedo moverme. No puedo moverme. Yo tengo UAB. ¿Quieren que compre otro? Bueno, me han comprado otro raid. No puedo moverme. Ya tené, ya tené. Ah, no, lo había tirado, lo había tirado. No puedo moverme. Acá tiene que haber cosas. En la terraza. No puedo moverme. Otra máscara más, chicos. Creo que una máscara había dentro de este lugar. De verdad. Y a mí se me bubeó el otro día. ¿Qué? La que yo marqué, sí está en el techo. Tenés que saltar del edificio verde. Verde. ¿Todos tienen placas? No, estamos dentro acá. Me pico, amigo. Algo de blindaje corporal por aquí. No me hagáis caso. No me hagáis caso. No me hagáis caso. No me hagas caso. Lejad a la nueva zona segura. Ok, que quédate. Yo que sé. Tirar al UAB y llévate el racimo. Yo tengo otro UAB. Yo iría verde Oh, otro ataque de racismo, boludo Bueno, se perderá Acá, amigo, mirá, en verde Había un punto rojo Bueno, tirálo en azul A usar la referencia del piso y andá subiendo despacito, boludo Hasta que en la mitad de la pantalla te quede el punto O sea, el punto siempre está en la mitad de la pantalla Abajo, amigo, justo abajo Bueno, ¿qué tenemos? ¿Dos UAB o uno? Yo tengo uno Bueno, racismo Y Nico UAB Por el medio, sí, por ahí El radar no me marca nada Ocho Yo vengo a cubrir atrás No, 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 no Yo no No Atención, un equipo enemigo está rastreando vuestra localización Dejalo, dejalo Y preocupate si tienes franco tirado porque estamos regalados Cayó alguien, cayó alguien, cayó alguien, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Por acá O está yendo el chango, no sé, hay otro más, hay otro más Baje a uno Dejalo, dejalo, se va a morir ese pibe, ya lo maté yo Guardad Me dio la confirmación de uno Vehículo inutilizado Ataque, ataque ahí Siga, ahí está, cae ahí Si, yo ya tengo 88 balas en total Yo bajaría Yo no opino más No sé, por dónde digan, por dónde digan No sé ¿Izquierda? Listo Yo estoy tratando de hacer eso, no sé si llego No sé Bueno, a ver, para Bueno, son dos cajitas Lo maté, lo maté, lo maté Ahí lo maté, ahí lo maté Yo lo maté Yo lo pude levantar, frenó el chabón Si no lo ve, le damos Sí Sí ¡Amanzo! ¡Está listo! ¡Se te acaba el tiempo! ¡El gas se acerca! ¡Llegada a la guerra! ¡Naranja! ¿Hay gente? ¡Sigue esforzándote así! Podemos revirlo, podemos revirlo Está en el peor lugar de la historia ¡Viva, boludo! Voy a avanzar, deje hasta el cuerpo ¡Avanto! Estoy apuntándoles pero no los veo ¡Ya salió, amigo! ¡Ya salió! ¡Está cruzando a Burgar, eh! ¡Se rompí el escudo! Y... sí ¿Está atrás del auto? No, no Sí, pero no me marca nada ¡Murió, murió, murió! ¡El equipamiento táctico aquí! ¡Oh, murió! ¡Una de dos! ¡Mirá! Está bien, pero no hay nadie, eh Debe haber gente acá adentro ¡Lo guarda! Sí, 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 sí Yo lo puedo revir a Goro ¡Hay gente de acá! ¡Hay gente de acá! ¡Hay gente de acá! ¡Hay gente de acá! ¡Le rompí la... ¡Lo puedo, me puedo muerlo! ¡Me queda uno! ¡Me queda uno! ¡Lo revivo, lo revivo! Amigo, acá tenés de todo, eh Grau, tenés todo ¿Naranja? Te dije que tenías que... ¡Estoy revisando naranja yo, eh! ¡Estoy adentro de la casita! ¡Estoy revisando naranja yo, eh! ¡Estoy adentro de la casita! Sí, 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 sí Tranquilo, tranquilo No va... No va a tener que salir Es la única que acá... ¿Agarraste todo, Goro? ¿Agarraste todo, Goro? Sí, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo Está de este lado, eh Ahí lo batí y lo liquide, pero queda otro más porque... No, no pude verlo, amigo Simplemente le disparé ¿Y ahora vamos a ver? Miren para la derecha y yo miro para la izquierda, listo Bueno Guarda que tenemos gente atrás ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Atención! Ataque aéreo de medición... ¡Atención! 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 Si Ayuda SI Me fui por la tormenta La sufrí esta partida, boludo. Sí, sí, me fui a revivirte, boludo. Sí, me fui a revivirte. ¿Qué crees, boludo? Soy como Jesús, boludo. Te mataron y volviste a la vida. Ay, Dios. Si vinico y vos no puedo la pasear, ¿no? Ha, 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 ha.